¿Qué es el Congreso de la CEIM? También para la adquisición de nuevos conocimientos y la discusión con otros investigadores. También nos permite conocer las novedades por parte de la industria del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, así como los progresos y las tendencias futuras en ciertas áreas. Es evidente que nosotros no podemos predecir el futuro, pero sí podemos tomar medidas para mejorarlo, actuando activamente en la prevención, diagnóstico y tratamiento durante la investigación, que debe favorecer no solo el conocimiento de los problemas, sino también encontrar las soluciones a los mismos. No hay duda que para ello necesitamos que sea reconocida la especialidad de enfermedades infecciosas y que junto con la microbiología clínica nos permita afrontar el presente y el futuro con una excelencia máxima. En el caso concreto de la pandemia de COVID-19 y en el ámbito de diagnóstico microbiológico, que es de lo que yo entiendo un poquito, me gustaría resaltar varios aspectos importantes durante la pandemia. Y en este punto hay un aspecto importante y es la restricción del suministro de algunos reactivos, fundamentalmente aquellos de diagnóstico rápido. En diagnóstico rápido la COVID se podía realizar en menos de una hora, ello nos ayudaba, este diagnóstico rápido nos ayudaba a descongestionar las urgencias y este fue un problema importante. El poco suministro que teníamos de estos reactivos de diagnóstico rápido, que nos hubieran ido muy bien para descongestionar las urgencias. Y esto encajará o intentaré ligarlo posteriormente con aspectos de futuro. Quisiera aprovechar para agradecer a todo el personal de los laboratorios de microbiología, que si bien no han tenido la visibilidad mediática que han tenido otras especialidades, sin duda alguna han contribuido muchísimo al control de la epidemia. Me gustaría hacer un pequeño análisis también desde el punto de vista microbiológico, a cómo podríamos contribuir mejor al control de una posible nueva epidemia. No por COVID-19, pero por otro tipo de virus o bacteria que podamos o que pueda aparecer. En primer lugar, es importante que haya un aumento de los fondos dedicados a la investigación, fundamentalmente para aquellos proyectos que poseen un componente de traslación en el ámbito de la medicina. Y esto es un aspecto importante. En el año 2006 hubo una disminución, un recorte importante de la dotación para la investigación. Y ahora, en el año 2021, hemos recuperado esta disminución o este recorte que hubo, pero no hemos aumentado en el porcentaje que deberíamos aumentar los fondos dedicados a la investigación. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Es importante también destacar que valdría la pena poseer un tejido industrial, tanto a nivel de industria farmacéutica e industria del diagnóstico, que fuese fuerte y que fuese nacional. Dado que es esencial porque proporciona capacidad de reacción y facilita la gestión de las pandemias, sin estar pendiente de los mercados de otros países o de los productos generados por otros países. El diagnóstico ha sido el cuello de botella de la gestión de la pandemia. He comentado antes la disminución en los stocks, en el suministro de reactivos, por lo que necesitamos una industria de diagnóstico a nivel nacional bien consolidada. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que hubiera sido importante para atajar la epidemia disponer de antivirales, antivirales efectivos frente al SARS-CoV-2. Por lo que disponer de industria o grupos de investigación con capacidad para analizar antivirales u otros fármacos ya comercializados, a día de hoy se está estudiando, pero ya quizá a toro pasado. Si hubiéramos acelerado la investigación en el ámbito de antivirales u otros fármacos frente a la SARS-CoV-2, otros fármacos comercializados, la puesta a punto o la utilización de estos fármacos hubiera sido mucho más rápida. De manera también rápida, probar la acción frente a coronavirus y diseñar también nuevos antivirales. Esto hubiera sido una situación ideal. Y ya para terminar, potenciar asistencia primaria, dotándola de más herramientas, fundamentalmente para la prevención y diagnóstico rápido. Evidentemente que a pesar de la COVID-19, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes de la pandemia, de los que cabe destacar, pues el aumento progresivo de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones por virus emergentes como zika, chikungunya o dengue, sin olvidar la aparición y diseminación de bacterias multiresistentes y la problemática de esta pandemia, que es lo que muchos científicos denominan la pandemia silenciosa, este aumento de las infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes que aumenta muchísimo la mortalidad. A modo de ejemplo, en el año 2016, un grupo liderado por Jim O'Neill, un economista inglés, redactó un documento en el cual ellos concluían que si no tomamos ninguna medida, en el año 2050 tendríamos 10 millones de muertos por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes. Evidentemente, para atajar este problema del incremento de la resistencia, se han implementado los planes de acción, concretamente en España el plan, el plan de acción para combatir la resistencia bacteriana a los antibióticos, con una serie de intervenciones que son básicas, son fundamentales, a nivel de uso de antibióticos en humanos y en medicina animal, pero sin duda alguna, lo que realmente necesitamos es también el diseño y desarrollo de nuevos antibióticos. Elaboramos un programa muy completo, incluye conferencias plenarias, mesas redondas, talleres, sesiones de encuentro con expertos y revisión de la literatura en sesiones paralelas y además este año hemos incorporado un concurso de casos clínicos que ha tenido mucha acogida, en el que habrá premios y también una posibilidad de enviar la investigación que se hace a última hora para presentar en el Congreso como late breakers, o sea que aquellos que hayan tenido una investigación que todavía no habían finalizado, cuando se enviaron las comunicaciones al inicio de la presentación del programa, pues pueden enviarlas posteriormente. Este 24 Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infeciosas y Microbiología Clínica tiene un programa muy amplio, diríamos que es un programa que abarca todas las partes de la patología infecciosa y de la microbiología clínica y que aborda todo aquello que necesitamos conocer con más o menos profundidad. Así que aparte de la COVID-19 tenemos el problema de los microorganismos multiresistentes, tenemos el gran incremento de las enfermedades de transmisión sexual, otras patologías emergentes, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, las infecciones en los pacientes inmunodeprimidos, tenemos también los pacientes con infección por VIH, que hay temas nuevos, sobre todo en la modalidad de nuevos tratamientos y todo esto se va a abordar durante estos siete días de Congreso que, como saben, se ha iniciado ya el sábado con la presentación de las sesiones científicas y las sesiones administrativas de los grupos de estudio que de una forma, a lo mejor no tan profunda como se va a realizar en todo el Congreso, sí que han tocado prácticamente todos los temas. Decirles que, bueno, pues que el éxito del programa lo dicen las casi 800 comunicaciones presentadas, de las cuales 134 se van a presentar de forma oral y 554 de formato POSTER, que este año además se podrán visitar en la plataforma virtual de POSTER, que además la industria ha tenido una gran representación, va a haber 23 sesiones de la industria y en total vamos a asistir a unas 70 sesiones científicas con 256 ponentes y 107 moderadores. Subrayar que el contenido del Congreso además este año trascenderá lo que es las fechas de su celebración y que va a estar disponible para todos los que están inscritos durante los próximos tres meses. En las siguientes 48 horas a las ponencias se van a incluir en la web, donde se van a poder revisar. ¿En qué punto se encuentra actualmente una demanda histórica de la SEIN, que es la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas? ¿Y cuáles serían los próximos pasos para que por fin se pudiera hacer realidad la creación de esta especialidad en España? Muchas gracias Paco. Bueno, quizás el tema sea el del reconocimiento de la especialidad en enfermedades infecciosas, que es la creación administrativa de la especialidad, porque realmente las especialidades la crean los problemas médicos que tienen necesidad de especialización en el personal sanitario para resolverlo, digamos, para mejorar y optimizar el cuidado de la atención de los pacientes. Por este mismo motivo, la especialidad se creó de facto hace ya muchas décadas, desde los años 90, en las que se crearon los primeros servicios de enfermedades infecciosas. En la actualidad, fijaros el grado de creación del problema que supone la enfermedad infecciosa, la asistencia, la atención a los pacientes con enfermedades infecciosas complejas, es que en la actualidad son más de 95 servicios, secciones o unidades de enfermedades infecciosas las que existen en España. Y todo eso viene, como digo, a confirmar algo evidente, que es que se hacen falta personas que se dediquen a las enfermedades infecciosas, que se están dedicando actualmente en la mayor parte de los hospitales, para conseguir una atención óptima a pacientes con determinadas patologías, como pueden ser las infecciones multiresistentes, las infecciones de trasplantado, las infecciones complejas, la infección por el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis multiresistente, o la tuberculosis, digamos, por otras micobacterias, las enfermedades tropicales, etcétera, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, el adecuado manejo de los antibióticos, y la respuesta a nuevas crisis. ¿Y pero por qué es importante el reconocimiento de la especialidad? Bajo mi punto de vista, yo creo que no es importante para los infectólogos. Los infectólogos ocupamos, en la mayor parte de los casos, digamos, plaza de infectólogos o plaza específica de enfermedades infecciosas en muchísimos de nuestros hospitales. La especialidad es muy importante, bajo mi punto de vista, porque va a asegurar el relevo generacional de las personas que trabajamos actualmente en enfermedades infecciosas. Y el relevo generacional se tiene que obtener de una forma reglada, por la única vía que hay y que supuso el paso de España a la medicina moderna, que es el hacer la especialidad por la vía MIR, por la vía de la residencia. Mientras, y yo creo que este es, digamos, mientras no tengamos la formación reglada de los futuros infectólogos resuelta en nuestro país, no tendremos garantizado que en los pacientes con enfermedades infecciosas complejas se mantenga la atención de calidad y en forma similar a la que se mantiene en otros países europeos. Yo creo que existe consenso político claro a favor de la creación, de la especialidad, de la creación, del reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas. La creación ha sido solicitada al Congreso de los Diputados mediante PNL, por el Partido Popular, por CIU, por el PSOE, por Ciudadanos. Últimamente, digamos, realmente en los consejos territoriales, digamos, en muchas comunidades autónomas, la especialidad de enfermedades infecciosas, las plazas salen específicamente de enfermedades infecciosas. En los puestos universitarios, de profesorado universitario, existen plazas específicas de profesores de enfermedades infecciosas. El mío es un caso, por ejemplo, sin ir más lejos. Y realmente creo que esto existe, digamos, un consenso importante. El consenso profesional también es muy importante desde el punto de vista de las numerosas sociedades científicas nacionales que apoyan, de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, del Centro Europeo del Control de Enfermedades, de la Unión Europea de Especialidades Médicas, etc. Desde este punto de vista, en la actualidad estamos en una fase en la que creemos que va a ser la fase final del reconocimiento de nuestra especialidad. Existe un real decreto de especialidades que está en su última fase de aprobación y existe, digamos, la declaración en sede parlamentaria del ministro de Sanidad anterior a favor del reconocimiento y creación administrativa de la especialidad de enfermeros. Yo creo que es un reto que tiene nuestro país. Nuestra PES tiene que volver a tomar decisiones para situarse, por apostar y para tomar partido de nuevo por lo que es la medicina moderna. Y en esto estoy absolutamente seguro que la sanidad española dará un paso adelante en el sentido que han dado hace muchos años las sanidades de otros países o de la mayor parte de los países desarrollados y nos situará de nuevo en el plano de la medicina moderna en este sentido.